Fede De México, México, el bajista de Muse, Chris Bolstenholme, tuvo festejo doble durante el fin de semana, ya que se casó con Carisbol, su pareja desde 2015 y festejó su cumpleaños 40. El británico compartió este lunes en su cuenta de Instagram una imagen de la boda en la que describe su alegría. El fin de semana más sorprendente. El mejor regalo de cumpleaños que un hombre podría desear. Gracias, Carisbol por casarte conmigo y hacerme el hombre más feliz. Te amo mucho, escribió el músico. Bolstenholme y su esposa no habían revelado mayores detalles del compromiso. El bajista estuvo casado anteriormente con Kelly Bolstenholme, madre de sus seis hijos. En 2019, el inglés emprenderá, junto a Matt Bellamy y Dominique Howard la gira que promocionará el álbum Simulation Theory, producción más reciente de Muse. En esta nota. Gracias, Carisbol.